Señores y señoras, han pasado cosas, han pasado cosas en el servidor de Tomatekin, Checkpoint RP. A Tomatekin el otro día, el contexto así base, es que la policía evade rol a Tomatekin, se empiezan a pedir ID, se calienta la cosa, parece ser que un poli estaba viendo su directo para pedirle la ID y movidas así, Tomate acaba tirando de Fecho Kit, me dicen, veremos a ver si es verdad, en qué momento lo tira, a lo mejor es evasión o no. Y luego ya se pueden hablar de cómo está todo el tema de la policía, o sea, que la cosa está calientita en esta reacción. Vamos a ver, vamos a ver que yo me entere, pásenme sus contextos, pásenme sus contextos. Dentro vídeo. Fútbol ya te ha sabido. ¿Qué ha pasado? ¿El ídolo a subejo? ¿El ídolo a sube? No, creo que la policía me esté evadiendo rol, ¿no? Porque yo escuché rumores por ahí de cuando se da Tomatekin, no iban a venir a los sitios donde esté yo, no creo yo que me esté evadiendo... O sea, están haciendo un atraco y parece ser que la policía no quiere acudir, porque como es Tomatekin, no quieren implicarse en roles con Tomatekin, y están empezando a sospechar de ese motivo, o sea, que está pasando eso porque no viene a la policía. Está evadiendo rol, ¿no? Toda la policía, por eso ya no viene un alba dolaque, por eso ya no viene un alba dolaque, tío, no creo yo, ¿no? No creo yo, ¿no? No, en el marido no me lo abadieron, ¿no? En el marido no, no creo, ¿no? No creo. Es que a mí me llegaron esos rumores y yo no creo que sea verdad, pero si es verdad... Como sea verdad, me parecía súper fuerte. Calentita las cosas últimamente en Checkpoint, ¿eh? Con Tomatekin y la poli. No, parece que no. Parecía que venían, pero no. Señorita, señorita, no se... ¿Han pasado la poli por enfrente? ¿Han pasado la poli por enfrente y ha sudado? No, parece que no. ¿Sí? Ah, sí, se han ido... Se han ido a comprar donuts. Se han ido a comprar. O a repostar. Y luego ya la atracos y eso... Señorita, señorita, no se ponga nerviosa, no se ponga nerviosa. Venga usted, ¿vale? Venga usted, señorita. Señorita, no se ponga nerviosa, ¿vale? A la poli y la suda los cojones, ¿no? ¿Tendrían el aviso? ¿O no les funcionan los entornos? Ah, están allí mirando. Están ahí de... Se ha asomado. Se ha asomado una. Así como... Oye, igual ahí pasa algo. Venga usted conmigo, ¿vale? Aquí está. Está ahí como de lejos. Así como de relojillo. Ahí está pasando algo, ¿no? Ahora, ahora. Hola, buenas tardes, agente. ¿Y esto? ¿En su puta cara? ¿En su puta cara, abre esto? Hola, buenas tardes, agente. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Esto, señoras y señores, gente que está estudiando para sacarse la licencia de rol, esto sería un claro ejemplo de evasión de rol. Eres un policía, tienes un secuestro en tu cara y no le haces caso. A no ser que tuviesen el típico QRR, que es un aviso que están disparando a unos policías, a un policía en peligro, y a veces tiene la norma la policía, de que tienen que acudir a ese aviso por encima de todos los demás, esto no tiene ningún sentido. A no ser que fuese es el caso. El único que se me ocurre. ¿Lo demás? Llevada la vieja. ¿A pasar por el medio, hijo? Madre. ¡Oh, ya es tú! Pues, pues, gilipollas, pues, en general de los cojones, ¿qué dices encima? Ve a mear, hijo, voy a mear, ¿vale? Ahora salgo. Ojo, admin abuso. A ver, los máquinas. A ver, va a ver que, va a ver a dónde salieron. Que ya me está tocando los huevos el tema de la policía, la verdad. Habrán ido a ver que tenían... Y si no ponen mano dura, pues, habrá que... A ver. Habrán ido a ver que tenían de importante que hacer, ¿no? Ahora falta encontrarlos. Claro, ¿no puedes hacerte un TP? Claro, no lo habéis pillado. Ahora falta encontrarlos. Perdón, ¿eh? Esto nunca lo he hecho en directo, pero llega un momento ya en que me toquen tanto las pelotas. Me toquen tanto las pelotas. Nunca se la había visto hacer, ¿verdad? Que ya no sé qué hacer, bro. Me quería peinar a toda la policía. A ver, sé, a lo mejor había un bosti o algo. No, no, no. Habían robado un cochezo. Ya van a hacer las cositas bien, tal, todo el rollo. Yo, vale, hay que entendernos, tal. Hay que entender el alícito, hay que entender a la policía. Vamos a cambiar por todos lados. Escucho rumores de que la policía me va a baddie roll. Mi servidor, bro. Que no cobro un euro por streamear. No cobro un euro por nada, tío. Que lo hago solamente por una comunidad. Y siempre la policía. Sí, es siempre la policía, bro. Luego, que por qué me quejo, tío. Luego, que por qué me quejo. Me cago en la puta, bro. Hola, hace calvo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Tomate. Buenas tardes, Tomate. Aquí, disfrutando del chisme. Sí, sí, yo. Quiero saber quiénes son. Quiero saber quiénes son. No sé quiénes son. No sé quiénes son. No, no sé quiénes son. A Nexos le hicieron algo parecido. Llegan con él y se escuchan que dicen. ¿Otra vez este no? Y solo escuché su voz y se fueron y lo dejaron. Pásame el link de eso. Perfecto. Pásame el link de eso, por favor. Qué manera, hermano. Qué manera. Pásame el enlace. Qué manera, hermano. Pásame el enlace que se nos amplía el directo, ¿eh? Se va por policías, hermano. Si cada vez que estoy espeteando veo policías. Se amplía el menú del... Si cada vez que estoy espeteando veo policías. Que no es porque no vayan. No es una barbaridad, ¿eh? El evasión terror. Es porque los rumores de que no se iban a invadir parece que son ciertos. Es que encima te pasa esto. Si toda la malla se ha puesto de acuerdo con eso, ¿qué coño hacen en este servidor? Es lo que no entiendo, bro. O sea, es lo que no entiendo. Pero bueno, Merinillo, muchas gracias por esa sub. Pues, Prime, dos meses ya. Es que eso tampoco lo entiendo. Estás en un servidor que además él es el propietario, es streamer. Está a diario ahí. ¿Qué tienes de aliciente en el servidor para... Si te vas a encontrar este tipo de problemas y vas a tener que evadirle... Bueno, vas a querer evadirle rol. Obviamente va a haber problemas. Es que no lo entiendo. O sea, ¿crees que no va a haber represalias si haces esto? En su cara, encima. Que encima se queda grabado. Y está en directo. Es que no lo entiendo. Porque no te vas a otro. Creo que lo entiendo. De verdad. Le llevan a dar un rol más cuantas veces. No sé dónde están. Está pinchando la rueda. No sé dónde están. Ha dicho ya otras veces. Al inicio ha dicho que en otros atracos tampoco habían ido. Y que ya le habían llegado rumores de que iban a hacer esto. Pero es que esta ha sido descarada. O sea, una cosa es que por lo que sea, dices, bueno, sabemos que este entorno es de Tomate King. No vamos a ir. Vale, disimulas. Y no vas. Vas a otro entorno. ¿Vale? Porque seguro que tienes mil millones de entornos que elegir. Pero otra cosa es que en su puta cara, irte. O sea, es que parece una provocación. Bueno, este chico que he leído en su chat. Pone aquí. Cojón calvo vuelve. Estoy aquí. Soy yo. Cojón calvo era yo. ¿Vale? Ahora soy C calvo. Tuve que hacer un rebranding porque a Twitch no le gustaba lo de cojón. ¿Vale? O sea, soy yo. Soy yo. Estoy aquí. No te ganas. Nilo. Vuelve. Creo que Nilo lleva tres años sin encontrarme. Morrayo y G9. La evasión fue porque andaban casi toda la malla en la joyería. Pero si ya estaba casi toda la malla en la joyería, con más motivo, o sea, con menos motivo te vas a evadir. O sea, si ya está cubierta la joyería, ¿por qué van más? A no ser que ya estuviesen de tiroteo con la policía o algún secuestro de policía, entonces tiene sentido que pasen de un atraco normal para irse a por uno de sus compañeros. O sea, ahí sí, si no. Copy. Intento. Pero estoy diciendo que no. Puedo hacer es para él. Intenta buscarme el directo, aunque sea, o el minuto, porfa. A ver de lo que pasó ahí. Bueno, a ver si no quiero esto. Está interesante el chisme, ¿eh? Vale, que le he abierto. Aquí no viene nadie luego. Bueno, pues eso, pues eso puede venir. Listo. Esperamos un ratillo, si no viene, nos vamos. ¿Cómo tiempo llevamos dentro? Vale. Coño. Tengo otra paña afuera. Vale. Siguiente parte de esto. La poli le pide ID. Vamos allá. Llevar tú, que yo prefiero mi mate, que es más peligroso que eso. Voy a ponerme la ropa, que está. No me gusta. La poli le pide ID. No me gusta la ropa, hermano. Hoy me pasaba la actualización ya, con la ropa en plan arreglada ya. Es que siempre va a ser de quedante. Ah, sí. Vale. La puerta, acuérdate de encerrarla siempre, que estaba abierta. No, la cerra yo ya. Estaba abierta. La dejáis abierta la puerta. El día me lo he pensado. Entra y nos roban todo. Desgraciado. No se ven muy bien los mes y los dos, pero por calidad o por... O por que están cortados. Que sois que sois. Que sois unos desgraciados. Tenemos que no, porque me cago en sus bullas. Ya. Ojo. Vale, espera. Más calidad. Más calidad. A ver si está a tope. Está a tope. Vale. Para que lo veáis un poquito mejor el mensaje. Os lo leo, ¿vale? El mensaje que le acaba de llegar. Le ha enviado un mensaje a uno de los polis. Parece ser. Parece ser. No, espera. Joder. Que quede la evidencia. Buenas. Soy un poli que no estaba. Hice. Estaba viendo tu directo. Y me estaba sintiendo mal viéndolo. Y pensando que te estaban pudiendo badir rol. Pero me he metido. Y es que no hay malla. O sea, están todos en tácticos montados. Solo era para avisarte. Y ya me desconecto. Ya lo siento, rey. O sea, este chico se ha metido. Para enviarle un mensaje. Viéndole que le podía haber escrito perfectamente. O sea, le podía haber escrito en el chat de Twitch. Probablemente. ¿No? Podía haber escrito perfectamente en el chat de Twitch. Pero lo ha escrito Kip. Supongo que para cerciorarse de que lo leía en directo. Ahora, no entiendo. Me he metido. Y es que no hay malla. Están todos en tácticos montados. ¿Qué significa en tácticos montados? ¿Qué significa eso? No entiendo esa terminología de policía. En operaciones. Ocupadas en avisos. Pero, ¿y si se habían ido a repostar? En operaciones para que atraco. Si se habían ido ahí tranquilamente a repostar. A lo mejor ya tenían asignado otro robo. Que están en roles cerrados. Operativos. Puede ser que estuviesen esa unidad. Que había ido a repostar. Porque estaban ya asignados a otro atraco. Quizá a la joyería. Puede ser. Tú, unidad tal. Vente aquí. Vale, ya voy. Y tengo que repostar. Puede ser que haya pasado eso. Es posible. Es posible. Es posible. ¿No? Ahora bien. Que se le han ido en su cara. Teniendo de rehén a alguien. También es otra historia, ¿no? O sea. A nivel de protocolo policial. Oye, que tienes que ir a cubrir un atraco y negociar y tal. Vale. Pero te encuentras con un secuestro. No paras. Y dices por radio. Oye, tengo aquí un secuestro. Que se ocupe otro. No sería ese un procedimiento adecuado. ¿Podemos intentar escuchar lo que dice el coche de policía cuando pasa por su lado? Si no dice nada, ¿no? Porque le dicen algo. ¿Le dicen algo? A ver. Vamos a intentarlo. A escucharlo, ¿vale? A ver. Vamos a intentarlo, ¿vale? A ver. Hola, buenas tardes, agente. Indescriptible, ¿eh? Lo voy a poner a velocidad de espacio, ¿vale? A ver si identificáis algo, ¿eh? Vamos a hacer el trabajo de investigación extremo. Algo dice, ¿eh? Algo dice, ¿eh? Pero... Hola, buenas tardes, agente. Yo no entendía una puta mierda. Si alguien quiere hacer trabajo de edición de audio y de descojonar en 20 partes esta mierda. O sea, dice algo de los códigos. Sí. O a lo mejor la dola buenas tardes también. Ha dicho adiós, ¿no? Creo que no vamos a sacar nada en claro de esto. O sea, ¿qué pasa? Eh, bueno, si un boli no estaba ahí, dice. Está ahí en auto directo y me estaba sintiendo algo poniendo esto. Y pensando que te estaba pidiendo, ahí lo prometido es que no hay maya. Están todos tácticos montados. Solo era para avisarte y ya me desconecto. Ya lo siento, rey. MSG. 510. Me paso el... Me paso... ¿Cómo se llama? Me paso el táctico por el forro de los huevos con todo el perdón. Si pasa un patrulla, un patrulla por la puerta de la Munation y ve que estoy robando con una pistola en vez de que vayan, de que vayan, de que vayan tres patrullas a una joyería, que vayan dos y se repartan. Y se repartan. Gracias igual. No, el chavalico no tiene la culpa. No, no, pero no, es que es justo lo que os decía, bueno, más o menos. Que es... Aunque te hayan enviado a otro atraco, dices, oye, me acabo de encontrar con un secuestro. No paras, no paras un secuestro, porque te secuestra una persona en la calle, ¿vale? Aunque sea un NPC. No paras a preguntar a la policía a ver qué hacéis. Y ya está. El chavalico no tiene la culpa. Pero que si así es como... También es verdad que tiene lumínicas y sonoras, por lo que intuyo que iban a otro aviso. Sí, pero se van a repostar tranquilamente, o sea que de urgencia no era. No sé cómo funciona en su server, pero en los que yo he estado, la policía no funciona así. ¿Así en qué sentido? ¿De que se reparten patrulla de un lado a otro? A ver, nunca van a poder acudir siempre a todos los atracos, depende de la cantidad de policías que haya. Obviamente va a haber atracos que no puedan ir. Pero otra cosa es que pasen por tu cara secuestrando a alguien y no hagan nada. Como lo están llevando, es una puta mierda. Si así es como lo están llevando, es una mierda. Vale, mamá. Papá. Dime. Yo voy a querer ser como tú. ¿Le contesta? Es una pregunta, hijo. Sí. Si tú vas a querer ser como yo. No, QDC. Si tú vas a crecer como yo. Sí. Tú tienes ya 19 años, ¿no? Sí. Aquí lo dice. Si está en otro operativo, Rey no puede evadir ese rol y quedarse contigo. Hay tres tácticos formados. Las horas que son, la gente trabaja o estudia, hay poca malla, eso se puede entender. Hace lo que puede, Rey, y ya lo siento. Muchacho está intentando justificar, según lo que él entiende. Dame un segundo, hijo. Raro ha sido. Tranquilo, pero tranquilo. Raro ha sido. Si están en otro operativo, Rey no puede evadir ese rol y quedarse contigo. Hay tres tácticos formados. Las horas que son de la gente, trabaja, estudia, malla, hace poca malla. Sí, sí, claro. No, no, evadirlo, no. No, no. Evadirlo, evadirlo, no. Repartirse. Me has tenido el pedo de dubio, papá. Me he quedado sin gasolina. Me he pillado y dejado el coche sin gasolina. Lo he roto. Yo no te digo tanto repartirse, que es que lo que te digo es, si no hubiesen pasado por enfrente, pues se repartan a donde quieran. Pero es que pasando por enfrente, parece un gato. Le he hecho un desagüe. Se ha ido el pedo por abajo y ha roto el depósito. Sí, sí. No se ha notado. Ha perdido hasta peso. Vale. Vale. Baja. A ver si le he dicho más. Y en el hospital tenías tanto como con el CPO. Vamos a buscar a la mamá. Estoy poniendo todas mis ganas, haciendo las cosas bien, siendo amable con la policía, hablo con todo el mundo, no les tiro rol agresivo a la poli, al contrario, de ceder, hermano, y todas las cosas, loco. Listo, rey. A ver, el que lo está escribiendo va con toda la buena onda. Voy a intentar calmar un poco las aguas. Solo venía a informarte el por qué no han ido. Estaba haciendo otras cosas y ha sido pura casualidad, más que nada, para que no pienses que te están evadiendo rol. Te dejo con el streaming y que vaya bien. Un saludo. Vale, entonces, más que evasión de rol, según el policía que le ha escrito, ha sido el protocolo que llevan. El protocolo que llevan. Eso está muy bien, pero ¿y el IDP qué? Claro, es que ¿el protocolo de la policía está por encima del IDP de un policía? ¿Qué quiero decir? La policía tiene unas normas, ¿vale? O sea, bueno, tiene unas normas de ir aquí, tal, protocolo, pero ¿pasas por enfrente de alguien que está secuestrado y no actúas ni siquiera? Me toca la polla, tío. Y es que luego veo otra vez, voy a meterme en la policía y va a ser lo mismo. Y va a ser lo mismo. Yo lo acento bien y ya está, loco. Me toca los huevos, tío. Vamos a la cuaza, pasa. Venga, hijo. La norma suele ser que la policía suele ser el doble, ¿no? Al final. Y que si se reparten ya eso no se puede. Ya, bueno. Ya, bueno. A la cuaza que van a venir los fallos hechos. Pero una cosa, si entiendo el tema del reparto de atracos, el reparto de las patrullas que haya disponibles de una manera u otra, para mí lo llamativo es que hayan pasado por su cara. ¿El qué, el qué, el qué? ¿Para qué pasa? Que van a venir los guardas. No te entiendo una puta mierda, Florín. Tú sigue para adelante. Vale. Como si fueras para la casa. Bueno, para la casa, coño. Que vaya para la casa. Sí, sí. Vale. ¿Qué pasó en la casa? Pues que me lo han venido en guardas. No es ejercicio o idea, no es mejor idea, poner como regla un poli por ladrón para que no pasen estos problemas. Pero eso ya es otro tema, que es el tema de nivelar el rol entre policías y ladrones en los atracos. Eso ya es otro tema, que hemos tratado varias veces. Y esto es otro tema. El caso es que más adelante llegó Tomate e hizo esto. A ver qué pasó. Sí, claro, que la mamá va a estar aquí atrás. Mañana, mira, la mañana hacemos una barbacoa aquí. Mañana hacemos una barbacoa aquí. Perfecto. ¿Vale? Pues venimos, venimos a comer. Venga, vuestros huevos. Venga, bendiciones, amen, amen. Amén. Ay. Es lo menos. Bueno, ha sido un buen día, de verdad. Estamos creciendo, estamos teniendo perrica. Dios quiera que siga así la cosa, ¿vale? Estamos bendecidos por el señor. ¿Vale? Nos vemos mañana. Voy a descansar, que estoy fatigado ahí. Buenas noches, Camelo. Aquí me habían puesto en el contexto. Aquí tira de F8. Sí, bueno, pero ¿por qué se va? No porque va a dar rol. Claro, me dices, tira de F8. Pues yo me pienso que había dado rol. No, no. Ya hasta aquí era el leito de hoy, señores. Lo siento. Me he chinao, son cosas que pasan. Y hay que buscar soluciones, ¿vale? Pido perdón, chavales. No sé que debería estar más tiempo ahora en directo, ¿no? Igual, ni tres horas. A ver, pensar que antes el rol era tres horas, ¿vale? Llevamos tres horas de rol. Hay veces que para estar con malas vibras y para estar de... Perdón, ¿por qué? Sí, hermano. Perdón porque yo he hecho lo mejor que yo he podido hacer, pero hay cosas, hermano, que no me molan un pelo, tío. Hay cosas que no me molan un pelo y que no estoy yo de ánimo para seguir oleando. Yo streameo, hermano, porque gracias a Dios me lo paso bien hablando con vosotros, compartiendo lo que hago, leyéndolos, tal. O sea, porque me gusta hacer lo que hago, gracias a Dios, el trabajo de mis sueños, que mucha gente soñaría, era mi sueño, lo he cumplido, soy feliz haciendo lo que hago, me encanta rolear, me encanta compartirlo con vosotros y en el momento que no puedo sacar lo mejor de mí, que lo intento y lo estoy sacando lo mejor de mí y pienso que el personaje aún así con los problemas que han habido externos, yo lo estoy haciendo bien y pienso que la historia está siendo la altura y está siendo una puta pasada. Pero el problema de hoy no es un problema que pueda cambiar yo ahora, ¿sabes? Entonces, es algo que a mí me afecta, decir, ¿qué coño hago, bro? O sea, ¿qué coño tengo que hacer? Entonces, ahora quiero ducharme, despejarme, intentar tomar una solución a estos problemas que no es la primera vez que ocurre. Y, por ejemplo, es que, no, es que somos poca maya, mira, yo, o sea, lo que quiero decir, ¿vale? Yo como fundador del servidor quiero lo mejor para el servidor, ¿vale? Que la policía lo quiera entender o no, me la pela, porque decir, no, porque es el protocolo de la policía, o no es que no han ido por lo que sea, no, es que es mentira que no estamos hablando. Lo que sea, hay que hablarlo porque sí que hay un problema, bien sea conmigo o con terceros. Si yo voy, y hay tres patrullas, un helicóptero... La policía reactiva, nunca lleva la iniciativa y eso es un hándicap brutal. Eso lo he estado comentando mucho últimamente, el tema de que la policía está muy limitada, los regladores de policía están muy limitados por los protocolos, por las normas que tengan tanto OC por policía como los protocolos IC, están muy limitados muchas veces a la hora de actuar y a veces también se les critica de, es que no has hecho esto, no has hecho lo otro, pero es que no pueden, ¿vale? Están limitados, a lo mejor si se llegan a salir de su protocolo, luego encima les cae bronca por parte de los superiores de la policía. En una joyería, pero pasa un patrulla por enfrente de la munación, ¿por qué no se reparten de que hayan tres patrullas y un helicóptero en ese mismo sitio a que sea full win-win? Que no se reparten, es decir, en vez de tres patrullas, un helicóptero, que sean dos patrullas y otro patrulla, aunque menos que te sigan que sea uno, pero no dejar a esa persona sin hacer nada. Dicen, no, es que ni maya. Vale, las oposiciones creo que son, ¿cómo se llaman? Esos de opositar a la policía, ¿no? ¿Llevan cerradas cuánto tiempo, loco? O sea, si falta gente, ¿por qué no se abren? Entonces, hay un problema, hay un problema. Y es un problema que hay que hablar para solucionarlo, para que estas malas experiencias... Tómate, tiene que volver a Pagüe a poner orden en la policía. Las policías, no las vivamos más o las vivamos menos, ¿vale? El problema es que yo tengo, y la policía se pensará, de que yo les tengo rabia, loco. La policía se pensará que ellas tengo rabia, no. Pero es que en el servidor es el que más problemas me está dando. Si fueran las bandas, hablaría de las bandas, tío, es que solo van al PvP o es que solo van al tiroteo o es que solo hacen estas cosas. O sea, no generan rol. En su momento, cuando era con las bandas, también lo decía. Pero, estas peñas son PvP, tal, no sé cuánto. Y entra una mafia administrativa y se van limpiando este tipo de perfiles, ¿vale? Y los está haciendo bien, y por ese lado, bien. Pero si hay un problema en la policía, hay que intentar solucionarlo. No es manía, es simplemente quiero lo mejor para el servidor. Y para eso, pues, a mí me ha tocado la moral. Hace menos de un mes que se abrieron las opos. Ya, en un mes empezamos, en un mes, el 18 del mes pasado. El 18 del mes pasado se abrió. Se abrió. El 18 del mes pasado se abrió. ¿No crees que ya es tiempo de volver a abrir, tío? ¿No crees que ya es momento de volver a abrir? Andaluz. Hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas. Y el que se encarga de la policía, tiene que encargarse de llevar bien la policía. Pásamelo, J. Carlos. Son casi un mes sin abrir oposiciones. Con el chato. En la policía. Dicen que falta maya. Maya hay. Se repartan. Pero que si falta gente, ¿por qué dices que falta maya? Que se abran. Que se abran. Lo que está claro es que hay un problema. Y como lo sufro yo, lo sufrirá más gente. Al fin y al cabo yo creo contenido. Y yo hago de mi personaje una historia. Que ojo, la historia la estoy siguiendo. Y el rol, de puta madre. Todo de puta madre. Pero no tiene sentido. Esta buena pregunta. Una pregunta. ¿Rolear es solo ser policías, criminales y policías? Para mucha gente sí. Para mucha gente sí. Eso es lo único que existe. Pero no es la verdad. No es la verdad. J. Carlos, en qué minuto... Ni tanto, tú como policía pases por delante una... ¿En qué minuto de ese enlace es? Dime el minuto de ese directo, por favor. Una persona que está apuntando un delincuenta a alguien en la cabeza... Perfecto. Pases de esa persona y te vayas a donde te han dicho que vayas. No. Oye, mira, tengo aquí un código, su puta madre, que tengo un tío apuntando a una persona. Encargarse vosotros, compañeros, que yo voy a intentar encargarme de esto. No es falta que vean todos un operativo y el resto lo dejen ahí como si nada. Porque si la policía no me hubiera visto, te lo compro. Pero habiéndome visto, es algo que no entiendo. Entonces, si estás así estipulado por la parte de la policía, decir, no, es que así es como se actúa. Vale, pues así como se actúa es una puta mierda. Se cambia. Porque un problema hay. Es un problema que jode la experiencia del rol, tanto a mí como al resto de usuarios. Y hasta que yo no lo vivo, no me di cuenta como fundador, porque nadie lo reporta. Entonces, ahora que me di cuenta yo, como me di cuenta en otro momento de otras cosas que se hacen mal, se cambian. No digo que toda la policía sea malísima, ni que tal. No, a lo mejor son malas gestiones que se tienen que cambiar. Y para eso hay que hablarlo. Yo, perdón por la chapa, perdón por lo que estoy diciendo. Me encantan las chapas. Pero creo que la habéis visto que es una muy mala experiencia. Yo intento sacar lo mejor de mí siempre, hacer las cosas bien siempre, que soy humano y me puedo cometer errores y puedo hacer alguna cosa mal. Está claro porque soy humano. Pero estoy intentando sacar lo mejor de mí, llevando un IDP de puta madre, disfrutando con un personaje que está estando a la altura y me está encantando. Y quiero que siga y quiero que siga y quiero que siga y no quiero que nadie me rompa la experiencia de mi rol. Al igual que yo no quiero que me rompa la experiencia de mi rol, no quiero que nadie rompa la experiencia del rol a terceros. Entonces para eso hay que hacer cambios. Y por eso hoy voy a cerrar directo, ¿vale? A descansar un ratillo. También os digo una cosa. En esta ocasión, claro, se ha juntado que ya había rumores de que iban a evadirle rol a Tomate los policías. Con que otros atracos previos tampoco había acudido la policía. Con que en esta situación, que ya ha sido como descarado, han pasado por su cara. No le han hecho ni caso, es que no han hecho ni caso. Pero imagínate que esa policía, esa patrulla, iban a acudir a otro atraco, ¿vale? Están asignados a otro atraco. Y por atender al de Tomate, los otros se quedan sin ese rol, digamos, de atraco. Y no acude la policía. Es posible que los otros atracadores que se habían quedado sin policía por esta situación le hubiesen dado la vuelta al tema. Y hubiese sido que mira a la policía o mira a Tomate, que como es el fundador, le hacen más caso a él. Y al resto de jugadores no le dan rol a la policía porque tienen que atender a Tomate. Esto ya es rizar el rizo, ¿vale? Esto ya es rizar el rizo. Dando un poco la perspectiva de que la gente se va a quejar. Siempre. Y que a nivel de policía, si no tienes suficiente policía, va a faltar policía en muchos roles. Porque a nivel criminal hay muchísimo entorno normalmente. En fin. Te digo, para esto estaba el tema del polidispo. Y los sistemas de poder hacer un atraco ahora que hay policía disponible o no. Se evitan estas cosas. Con el tema del policía disponible. Que hay muchos sistemas y muchas formas de hacer. Oye, tenemos tantos policías. Hay un atraco. Pues no sé cuántos policías se quitan del polidispo porque están ocupados en no sé qué rol. Y así no se pueden activar atracos hasta que no haya policía suficiente. Es una manera, ¿vale? De solventar estas cosas. En fin. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante el tema. Vamos con el siguiente. Que me habéis pasado cositas. Claro, polidispo y solucionado. Sí. Sí, o sea. Pasó, pasó. Se llevó usando el polidispo hace muchos años. Dame un segundo.